Atención, atención, si estás a punto de tirar la toalla, estás por entrar al Valle de la Muerte, ya no puedes con las deudas y ya no tienes salida, entonces tengo un comodín para ti. Antes de que tires la toalla, dispara tu última bala. Te voy a dejar debajo de este video un enlace para que te comuniques con una persona que te va a hacer una evaluación relámpago para tu último crédito, tu último financiamiento, con ayudín, con una comisión que tendrás que pagar, que después no podrás pagar ese préstamo, pero esto te va a servir para que tengas un colchón, un respaldo y puedas salir de esa situación más rápido. Si igual la vas a cagar, si igual vas a perder, por lo menos tengo un colchón, un respaldo que te permita salir de esa situación en menor tiempo. Es un comodín que te estoy obsequiando. Dale click al enlace si quieres ver si calificas. Ojo, solo úsalo en casos extremos, cuando ya hayas decidido no pagar o cuando ya estés al límite, al borde del abismo, del suicidio. Ahí tienes una esperanza. Te dejo este comodín, quizá era lo que estabas buscando. Yo nunca lo tuve cuando estuve en esa situación, pero hoy te lo quiero regalar. Así que nada pierdes, dale click, que te evalúen y si calificas, adelante. Recuerda, no estás solo.